Bueno y precisamente sobre este caso transurbano, las autoridades guatemaltecas ubicaron en Nicaragua al ex ministro de Agricultura Mario Aldana, quien está siendo investigado por peculado y fraude como el resto del gabinete del ex presidente Álvaro Colón. Aldana sería representante de Guatemala en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y debido a que su nombramiento era para el periodo de 2011 al 2017, el Ministerio Público solicitará una certificación a esa institución para determinar si continúa vigente el nombramiento.